A través de redes sociales se difundió un vídeo donde se observa la brutalidad con que un grupo armado asesino hace unos meses con armas largada a cuatro elementos de la policía estatal. En el vídeo que fue filmado por los mismos delincuentes se observa cómo se organizan y se colocan en puntos estratégicos de una zona boscosa en espera de que los policías estatales llegarán para atacarlos. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de octubre. Puedes leer. En la contemplación como si se tratara de un auténtico campo de batalla los asesinaron al dispararles en más de 200 ocasiones con armas largas. En el vídeo se observa cómo al momento en que los ficarios comienzan a disparar uno de los policías sale volando de la patrulla y cae instantáneamente muerto. Después los delincuentes siguen disparando a diestra y siniestra contra los policías hasta que matan a todos. Luego de en ello, como si nada hubiera pasado, los delincuentes se retiran de lugar comentando con enorme satisfacción lo que habían hecho. Punto. ¿Te puede interesar? Video. Así arrasó tsunami con concierto en Indonesia. Esta video deja en evidencia las limitaciones y carencias con que cuenta la policía al... Momento de enfrentarse con integrantes del crimen organizado en esta zona del Estado de México, conocida como Tierra Caliente que se caracteriza por la violencia con actúa la delincuencia organizada. Organizada que materialmente se ha apoderado de la zona y actúan como quieren y a su antojo. ¡Suscríbete al canal!